... Vamos a saludar esta noche al flamante presidente de la Cámara Argentina de Maquinaria Agrícola, Eduardo Borri. Tiene la amabilidad de atendernos, aun cuando está en misión comercial y gremial. Vamos a charlar sobre la situación de este rubro, de este sector de la maquinaria agrícola, particularmente las expectativas que tienen en la reconversión de planes sociales en puestos de trabajo y una ley para el sector en particular. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Germán, ¿cómo estás vos? Saludos a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar Eduardo, nos gustaría un diagnóstico, una síntesis de la situación de la industria, de la maquinaria agrícola, del mercado, las expectativas. Es uno de los rubros que de alguna manera empezaron a mostrar alguna reactivación y se sostiene, ¿verdad? Sí, yo creo que hace ya aproximadamente dos años que venimos con una actividad bastante buena. 2020 diría yo que fue un año que nos encontró un poco desprevenidos desde el punto de vista de la producción. Mucha demanda, o sea, muchos pedidos y poca capacidad productiva porque no lo esperábamos. Y el 2021 nos empezamos a acomodar desde lo productivo y la demanda empezó a bajar un poquito, pero todavía sigue estando en niveles más altos. Creo que esta baja obedece a cierta incertidumbre que hay a nivel mundial. Creo que los fabricantes estamos también un poco temerosos por el aumento de la materia prima que está existiendo en diferentes rubros. Y entonces nadie se quiere comprometer con cerrar una venta hoy que va a ser entregada en el 2022 y que de repente no sabe con qué precios de materia prima va a encontrarse dentro de un año o el año próximo. Pero la situación está, yo diría, bastante bien. En la coyuntura de cepos, retenciones y otras regulaciones del mercado exportador, ¿cómo se sostiene la actividad? ¿Hay inconvenientes en la provisión de algunos insumos? A ver, yo no quisiera simplificar este tema porque es demasiado importante. Venimos teniendo mucho diálogo con el gobierno nacional, tratando de plantearle cuál es nuestra problemática, qué es lo que necesitamos, se están atendiendo determinadas demandas. Creo que el mundo está complicado. Es decir, hoy, por ejemplo, para citar un tema, el acero en el mundo prácticamente duplicó sus valores. En la Argentina aumentó un 50%. La cuestión energética en China e India está haciendo que los neumáticos empiecen a escasear y ya no se trata que nosotros no podamos hacer transferencias al exterior, sino que, habiendo sido aprobadas las CIMIS, que son los pedidos de importaciones que debemos hacer quienes importamos, aún teniendo CIMIS aprobadas, de repente lo que está pasando es que, si nos demoramos, hay otro país con más divisas que nosotros, con más efectivo que nosotros, que se lo está llevando porque está escaseando la materia prima en el mundo. Esto de la pandemia trajo diferentes problemáticas y a las debilidades nuestras tenemos que sumarle la debilidad estructural que el mundo está teniendo en este contexto. ¿Cómo separa la industria de la maquinaria agrícola en esta polémica permanente entre campo e industria? ¿Es el eslabón del medio? A ver, yo creo que nosotros somos un eslabón que produce, que está obviamente dentro de la cadena agroindustrial, entendemos que el gobierno ve con buenos ojos a la industria, nosotros un poco lo que decimos es que es imposible que haya un sector o un eslabón débil y tengamos una cadena fuerte. Entonces, de repente, nosotros tenemos un buen relacionamiento con el gobierno, pero si el gobierno no se lleva bien por H o por B con nuestros clientes, nosotros también nos debilitamos. Entonces, es imposible apoyar a la industria sin apoyar a nuestros clientes que son, en definitiva, los destinatarios de nuestros productos. Usted, Eduardo, hace mucho hincapié, y desde aquí, de esta zona, usted sabe, que Sunchal se ha caracterizado históricamente por ser una ciudad industrial vinculada a la maquinaria agrícola, la primera cosechadora autopropulsada es de aquí de nuestra ciudad, y bueno, varias industrias que se han desarrollado con el correr de los años. Bueno, lo ha marcado como que el potencial tecnológico de la maquinaria agrícola no tiene límites, digamos, es para desarrollar, para ser líder mundial, aun cuando a nivel industrial la Argentina podría estar retrasado, pero en maquinaria agrícola es un nicho en el que mantiene su liderazgo, ¿no? Bueno, casualmente, cuando hace un tiempo atrás en Marcos Juárez, nosotros hicimos un lanzamiento casualmente de una cosechadora, que por ahí evito hablar de la empresa en particular, pero dada la pregunta, hago mención y dada a esta historia que tiene la ciudad de Sunchal en relación a haber sido la creadora de la primera cosechadora automotriz, yo planteaba en ese momento en Marcos Juárez que la Argentina tiene que ser el agro-valley del mundo, es decir, tenemos todas las condiciones como para emular lo que significa el Silicon Valley en Estados Unidos en relación a tecnología, y nosotros aplicar los mismos criterios, los mismos principios en relación a lo que es la tecnología agroindustrial. Tenemos fabricantes, tenemos productores que saben mucho más que nosotros que producimos maquinaria, es decir, muchas veces ellos mismos los mejoran, tenemos universidades, tenemos centros tecnológicos, tenemos aceleradoras, ustedes saben lo que significa esto en Sunchales también. Entonces, lo que se trata, a mi criterio, es tratar de alinear todos estos esfuerzos que son de alguna manera individuales, tratar de generar acciones colectivas y lograr de a poco empezar a insertar el conocimiento agroindustrial en el mundo. Entendemos que la maquinaria agrícola, o los que somos fabricantes de maquinaria agrícola desde este rincón del mundo, a veces nos cuesta mucho llegar a ciertas latitudes exportando fierros que son a veces construidos con materias primas mucho más caras que en otros lugares. Entonces, también tenemos que hacer de la exportación de tecnología, de la exportación del conocimiento, algo que ayude a salir a este bendito país de la situación de crisis permanente que estamos subidos. ¿Reclaman un marco regulatorio particular que apunte a la protección o al desarrollo, al incentivo de la maquinaria agrícola nacional? Bueno, desde la gestión de Néstor Sestari, mi predecesor en la Cámara, ya se viene trabajando en tratar de tratar diferente a los distintos. Es decir, no se puede comparar y tratar por igual a una máquina que viene de afuera, producida por mano de obra extranjera, de la misma manera que una máquina que está producida en esta tierra. La Argentina siempre se pensó que era rica en recursos naturales, y si bien lo es, cuando uno divide los recursos naturales por la cantidad de habitantes, nos damos cuenta de que estamos en una posición prácticamente entre 50 y 60 a nivel mundial. Es decir, tenemos recursos naturales, pero también tenemos muchos habitantes. Si queremos darle de comer a los 45 millones de argentinos que somos, necesitamos más industria y más industria de calidad, más trabajo de calidad. Por eso es que de alguna manera estamos haciendo un llamamiento a nuestros gobernantes para decir, diferenciemos cuando tenemos que dar un crédito con una tasa diferente, que esa tasa diferente sea para los fabricantes nacionales. No estamos prohibiendo la importación y no queremos dejar a nadie afuera, pero el mundo hoy está cuidando su trabajo y la manera en que agrega valor. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y cuando nosotros vamos a Brasil, de alguna manera, nos pasa lo mismo. Si no estamos instalados en Brasil, no accedemos a los créditos de la banca pública, tenemos que ir a los créditos de la banca privada, que no siempre son tan convenientes. También hay alguna parte un poco engañosa a veces cuando se habla de máquina fabricada o ensamblada en nuestro país, porque prácticamente no tiene valor agregado nacional. Se arma, se trae todo y se arma y después sale con un sello argentino, pero tiene muy poco trabajo nacional. Esto es así, incluso hasta tenemos que nivelar algunos conceptos con nuestro INDEC, porque por ahí, si uno analiza el rubro cosechadoras, el INDEC va a estar mostrando números de maquinaria fabricada en la Argentina que no es tal. El rubro cosechadoras es el que más ha sufrido en los últimos años y prácticamente de haber tenido 30, 40, 50% de participación de mercado de fabricantes nacionales y haber tenido más de 25 fabricantes en la Argentina. Hoy creo que la participación de mercado de los fabricantes nacionales está en menos del 5%. Entonces, esos números hay que transparentarlos porque si no vamos a seguir creyendo de que fabricamos un 50% acá y la verdad es que vienen hasta con aire en las gomas con, digamos, de otro país. En esa conjunción de regulación, desarrollo, innovación, tecnología, por supuesto, mercado, potencial, ¿cuál es el techo de ocupación de mano de obra que tiene la maquinaria agrícola? A ver, nosotros en este momento tenemos la última medición realizada por la Fundación Mediterránea, por el IERAL, había arrojado que teníamos 27.000 puestos de trabajo en forma directa entre fabricantes y proveedores. En el último año, solo en el último año, se ha crecido un 20% y por estos datos que reflejan la incorporación de personal de las diferentes empresas, quiere decir que en este momento estamos arriba de 33.000 empleos y hay todavía una cadena de valor no medida. Ahora, yo tengo mucha relación por alguna actividad con cámaras industriales en la provincia de Córdoba, creo que hay clusters que pueden, de alguna forma, ayudarnos a desarrollar tecnología y ahí cuando hablamos de tecnología no estamos ya hablando de un soldador o de alguien que está haciendo una tarea manual simple, estamos hablando de electrónica, estamos hablando de software, estamos hablando de biotecnología, de nanotecnología, en fin, estamos hablando de un abanico muy muy grande de mejores salarios y creo que es una apuesta importante que tenemos que dar, una batalla que tenemos que dar y me parece que es en beneficio de todos, acá no tiene que haber vietas, no tiene que haber divisiones partidarias porque estamos hablando de mejorar el salario o de mejorar el salario de todos los argentinos que están ligados a esta cadena de valor. Es el sector que más rápidamente puede absorber esa transformación de planes sociales en empleo genuino. Exactamente, nosotros lo pusimos en agenda en un congreso que se realizó justamente en la ciudad de Marcos Juárez hace casi 60 días y cuando lo planteamos todavía no había habido, no habíamos tenido las PASO y ya lo habíamos puesto en agenda, esto de pensar en que el interior del interior necesita tener cada vez más gente porque nuestras empresas no están consiguiendo gente ahí en nuestros pueblos, se movilizan operarios o empleados de una localidad a otra, entonces es una picardía que hoy la Argentina esté pagando planes sociales cuando en realidad hay un sector que empieza a traccionar trabajo genuino, entonces entendemos que nosotros tenemos que marcar esto, tenemos que decirlo y tiene que haber un diálogo muy profundo entre dirigentes sociales que ocuparon un rol mientras no había trabajo, con dirigentes sindicales porque hoy los dirigentes sindicales tienen que recuperar esos empleos metalúrgicos, en el caso nuestro de la UOMU, se habían perdido muchos puestos de trabajo entonces me parece que la dirigencia metalúrgica debe poner en agenda cómo se reconvierten estos planes sociales en trabajo genuino. Es interesantísimo, seguramente vendrá a la par de otras normas, regulaciones que pueden hacer más competitivo, más productivo como lo decían la semana pasada, incluso algunos dirigentes gremiales, que hay que ayornarse, modernizar también las normas del mundo del trabajo para este tiempo. Yo creo que sí, tenemos acuerdos gremiales que datan del 75, hay determinados rubros en los convenios colectivos que ya no existen más, que ya hay otro tipo de cosas, hay algunos rubros que no están contemplados entonces me parece que sana esa discusión, incluso cuando se trata de entender cómo logramos generar más puestos de trabajo nadie está pensando en deshacerse de gente que es valiosa, el capital humano dentro de nuestras empresas es lo más valioso que tenemos, por más automatización que tengamos en nuestras plantas dependemos de los artesanos que son nuestros trabajadores, porque de eso se trata. Eduardo, muy amable, una hermosa charla muy enriquecedora y sobre todo muy optimista en estos tiempos difíciles El agradecido soy yo, en este momento me encuentro en Boloña, hay dos fabricantes de Argentina que están exponiendo a través de un distribuidor, uno es Richiger, mañana voy a pasar por el stand de su distribuidor acá en Italia, así que creo que en este momento de pandemia en donde todo se empieza a abrir de a poco, necesitamos volver de nuevo a vernos la cara a interactuar con el mundo y tratar de seguir cuidándonos porque todavía esto no pasó pero creo que hay una gran oportunidad porque si hay algo que la pandemia ha demostrado es que seguimos necesitando alimentar al mundo y la Argentina es súper buena en eso así que es un desafío que lo tenemos que cumplir entre todos Muy amable Eduardo Eduardo Borri, el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola ¡Suscríbete al canal!